Algo que es muy importante es, digamos, en un ejercicio anterior se pone una cantidad que es un avance para determinada obra y en el siguiente ejercicio se le pone o el complemento de la obra ya sea más recurso o menos recurso. En algunos rubros, como ha quedado claro en el presupuesto, son de gestión directa en Cámara de Diputados como el programa, digamos, muy importante para nuestros productores y para el campo que es el programa de concurrencia, que es un programa que se gestiona los recursos en Cámara de Diputados y que se trabaja fuerte con los legisladores federales, pero en términos reales, en términos de un comparativo en cifra real entre el presupuesto del año pasado y la propuesta de presupuesto, porque esta es la propuesta de presupuesto. Todavía vamos a gestionar a través de los legisladores federales y a través de las acciones antes de que se publique el presupuesto para tener más recursos. En ese comparativo, el presupuesto de Campeche creció un 4.4%. Lo que nos importa y lo que nos interesa es tener más recursos para los campechanos. Hemos venido aún con la situación complicada desde que enfrentamos el primer día de la administración. hemos trabajado fuerte, vamos trabajando fuerte y con el presupuesto y con mucha gestión vamos a realizar más obras para el Estado. Al final del camino siempre se tiene un presupuesto final, pero eso no deja de que sigamos gestionando como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, no solo los recursos que vayan en el PREF, que vayan etiquetados para obras y para infraestructura, para programas y para desarrollo, sino que independientemente del PREF, nosotros seguimos gestionando en todas las secretarías para bajar más recursos al Estado de Campeche. Aún con los temas complicados que muchas veces se presentan en los ajustes del presupuesto, a Campeche le va a ir muy bien en el presupuesto. A Campeche le va a ir bien porque sin lugar a dudas vamos a tener un incremento. Ya lo tenemos en la propuesta del presupuesto. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que estamos trabajando fuerte y que vamos a contar con un poco más de recursos y que yo siempre les diré que jamás escucharán del gobernador que no hay recursos o que no se puede. Es mi responsabilidad y es la oportunidad de gestionar todos y cada uno de los días.